Vamos con Toñito Villamil que nos tiene un reporte muy muy bueno, preocupante, sobre lo que está pasando allá en Bolivia. ¡Cuéntanos Toño! Hola Nacho, un saludo a los amigos de la Chapucero Network. Me siento un poquito más chaparrito porque la silla está más chica, pero espero que estemos bien, ¿verdad? Ahí estamos. Bueno, sí, la verdad es que México-Bolivia se está poniendo candente el asunto. Incluso yo hice un video hace como un mes advirtiendo que esto se iba a poner interesante por esta nota que apareció el 25 de noviembre. Quiero que vean esta nota, ya es una nota de RT, pero esto fue lo que se estaba dando a conocer en noviembre pasado. La Fiscalía Boliviana estaba embargando solicitudes de asilo de miembros del Gabinete de Evo Morales. En aquel momento, el fiscal departamental de La Paz, William Alave, anunció que embargaban todas las solicitudes de asilo o salvoconducto a los funcionarios de Evo porque estaban siendo investigados por los delitos de terrorismo y sedición. Y estaban, según ellos, para evitar que se fugaran. ¿Quiénes eran los funcionarios de Evo Morales que les quitaron las solicitudes y los salvoconductos? Los ministros de Cultura y Turismo, Wilma Alanoca, de la Presidencia. Fundamentalmente este ministro de la Presidencia, que es al que ellos quieren, a Juan Ramón Quintana. Algunos vocales del Tribunal Suplemo Electoral, el director de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación, Nicolás Laguna, entre otros. Esa es la nota que se estaba dando a conocer el 25 de noviembre pasado. Pero, ¿qué fue en aquel momento? Bueno, cuando se da el golpe de Estado, las personas tienen, con respecto al derecho internacional, la posibilidad de solicitar un salvoconducto o ir a meterse a una embajada y solicitar asilo porque eres perseguido político. Todos los grandes funcionarios del gobierno de Evo Morales se fueron a meter a México porque si algo ha distinguido a México, históricamente ha sido el derecho de asilo. Esta capacidad de darle asilo a las personas que no son perseguidas por cualquier motivo, piensen como piensen, sean de extrema derecha, sean de extrema izquierda, en su momento fueran comunistas, fueran capitalistas, etc. La religión que tuvieran siempre se les ha dado. Fueron y se metieron ahí a la Embajada de México y desde entonces están ahí. El gobierno venezolano, en una jugada bastante cruel, les puso unas denuncias y les retiró estos salvoconductos, los salvoconductos. Porque la Embajada de México, pues tiene a esas personas ahí en la Embajada, no los puede sacar, no los puede trasladar a México si no están esos falsos salvoconductos autorizados emitidos por el gobierno de Bolivia, que no los van a dar nunca. Un poco, más o menos, el caso que hemos estado viendo de Julian Assange, si ustedes lo vieron en algún momento, fue, se refugió en Ecuador y de ahí no podía salir, porque el Reino Unido lo estaba esperando afuera para detenerlo. Y entonces estuvo ahí bastante tiempo. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, ha ocurrido algo grave este 23 de diciembre, que el gobierno mexicano está denunciando, que la Embajada está rodeada. Antes de ver el comunicado, vamos a ver, ahí tenemos la imagen, esta es una imagen, pues ahí la sacamos del Google Maps, pero de algo a nada, ¿verdad? Ahí está, esta es la Embajada, ponle play, esta es la Embajada de México en Bolivia, ubicada en la calle de Julio Patiño, ahí está, es en La Paz, en Bolivia, ahí se pueden ver los cerros. La Embajada de México es esta que vemos, este, que es de color naranja, tienes ladrillos naranjas, no es esta, esta está de la enfrente, esta es la parte de enfrente, pero mira, es una calle pequeña, evidentemente, este es un edificio que se encuentra enfrente. Ahorita vamos a ver a la Embajada, ahí vemos al fondo los cerros, y ahí donde está estacionada esta combi, es una imagen de hace unos meses, de Google Maps. Ahí está el portón negro, la Embajada totalmente cerrada, por cierto, miren, ustedes no tienen ahí, este, rejas, como diríamos, nada, sino que está totalmente bloqueada, ahí está la bandera de México. Bueno, pues esa es la Embajada que está rodeada en estos momentos, es lo que está denunciando el gobierno de México, porque seguramente los golpistas de Bolivia creen que para, por ser fechas navideñas, 24, 25, van a salir, esos funcionarios o sus familiares van a querer entrar. Entonces, están tratando de impedir esto. Dice este comunicado, aquí tenemos el comunicado del gobierno de México, vamos a ponerlo, ahí está. Dice, México expresa su preocupación por la falta de cumplimiento a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Dice, el gobierno de México, a través de las relaciones exteriores, expresa su profunda preocupación por la presencia excesiva de personal de servicios de inteligencia y de seguridad bolivianos que vigilan tanto la residencia como la Embajada de México ante el Estado Plurinacional de Bolivia desde el pasado 11 de noviembre. El gobierno de México llama a las partes que integran al estudio el Estado Plurinominal de Bolivia, bueno, a los golpistas, para respetar y cumplir cabalmente las obligaciones del Estado boliviano respecto del artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que la letra dice. 1. Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado Receptor no podrán penetrar en ello sin consentimiento del jefe de la misión. 2. El Estado Receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad. 3. Los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución. México confía que se respetarán la inviolabilidad de los inmuebles diplomáticos y se llevarán a cabo las medidas correspondientes para garantizar el resguardo y la protección de la integridad física del edificio. Esto es lo que estaba diciendo el comunicado que dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores de Marcelo Ebrard. Ebrard, el canciller mexicano, emitió esto vía un comunicado en el sentido... Estamos viendo este asunto, este tema de que no sabemos si los golpistas quieren tomar por asalto la embajada mexicana o simplemente mantenerla bloqueada, prácticamente sitiada, lo cual evidentemente pues viola específicamente el apartado 2 del artículo 22 de la Convención de Viena que habla de que no se puede turbar la tranquilidad de una misión o atentar contra su dignidad. Esto es lo que está haciendo este gobierno golpista de Yanín Áñez, a quien por cierto anda muy navideña, ¿verdad? Ella muy celebrando las navidades, pero no quiere que el gobierno mexicano le garantice la seguridad y la tranquilidad a las personas que están refugiadas, a los funcionarios de Evo Morales. Evo Morales que como ya sabemos se encuentra refugiado actualmente en Argentina porque le dio refugio a Alberto Fernández una vez que Evo Morales se fue de México donde se encontraba el asilado, estuvo esperando un mes hasta que en diciembre pasado ya pudo irse a la Argentina desde donde ha convocado a un gran encuentro para que su partido, el movimiento del socialismo, pues pueda recuperarse. Pero estamos viendo esto que es verdaderamente grave, es lo que estaba denunciando el gobierno mexicano. Bueno, hay que recordar también que toda, no lo dice el gobierno mexicano en su comunicado, pero en el derecho internacional invadir y rumpir en una embajada es considerado un acto de guerra. Así es como se ve en los tratados internacionales. Así que, pues evidentemente habrá que ver hasta dónde quieren llegar los golpistas bolivianos respecto del gobierno de México si se van a atrever a tomar por asalto la embajada de México allá en La Paz, en la calle de Julio Patiño, lo cual constituiría una crisis diplomática sin precedentes en los últimos años para México que le tomen una embajada. Verdaderamente grave y preocupante y es lo que estaba denunciando el gobierno de México este lunes, casi navideño, porque verdaderamente que este tipo de cosas duras, difíciles, se ven, se hacen en días en los que la gente está de vacaciones y creen que le prestan menos atención. Por suerte los tiempos han cambiado y en redes sociales todos estamos pendientísimos de las cosas. Y hay que estar al pendiente de qué ocurre con la embajada de México en Bolivia. Nacho, amigos del auditorio. Pues sí, sumamente grave. La verdad es que por donde se le vea que el gobierno golpista pues mande de manera amenazante a todos los, este, las, la policía, a gente de inteligencia militar, a la embajada, es sumamente grave por donde se le vea la Convención de Viena y si se entran a la embajada, pues es un acto de guerra, o sea, es la realidad. Y es sumamente grave por donde se le quiera. Vean las fotitos si no las vieron, la policía boliviana. ¿Se te pasa a este, Toño? No. Vean, están ahí. Ahí está la policía afuera, la embajada. ¿Se acuerdan dónde está el Google Maps? La policía boliviana. Hasta francotiradores parece que hay. ¿No? Gente de inteligencia infiltrada. Y es lo que han denunciado todos. O sea, sí está sumamente grave por donde se le quiera ver. Puede destatar un conflicto internacional, como bien dices, en una cuestión navideña. Y también parece que hay una intención política de quitarle el registro partidista al Partido de Morales mañana navidad, bueno, en vísperas de navidad. O sea, van a hacer una jugada ahorita. Entre el 24 y el 25. Es lo que está donde están. Se preparan a hacer una jugada mezquina y perversa. Y se van a llevar entre las patas a México. También se van a llevar entre Argentina. Porque son los aliados de Evo Morales. Ojalá realmente no escale más. Si se bajen las tensiones, pero no lo creo. Están preparando una jugada muy gruesa. Y pues a ver cómo responde el gobierno mexicano ante una posible declaración de guerra. Acuérdense, las embajadas es territorio mexicano. Ese es lo fundamental. Meterse en una embajada es como invadir el país. Ya lo han hecho, por ejemplo, en Estados Unidos. Se metieron en la embajada venezolana. Los de Servicio Secreto. En Bolivia también quisieron irrumpir en la embajada venezolana y cubana. No pudieron, pero sí, parece que entraron ahí. Y bueno, ahora vemos esta serie de cosas. Vamos a ver cómo termina. Bueno amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Gracias por seguirnos en esta transmisión del Ganso Informativo. Si no lo han hecho, suscríbanse a este canal. Háganle clic en la campanita para que no se pierdan ningún video. Ni ninguna transmisión en vivo. Mañana nos vemos en 24. Así que tengan una feliz Navidad. Una excelente noche buena. Y una feliz Navidad. Y nos vemos aquí, sin embargo, el jueves 26 de Diciembre. Que tengan un muy buen día. Una gran Navidad. Y nos vemos. Nos escuchamos pues el jueves. Y claro, si hay algo muy importante, ya transmitiría yo de otra manera. Pero bueno, así por lo que no estoy, ya no va a estar así. Que tengan un muy buen día. Nos vemos el jueves.